Muy buenas, soy J Fulgen y os quiero enseñar la Giga 30 Plus Powerbank de alta capacidad y también de altas prestaciones La verdad que de una marca que no conocía Pero esta en concreto goza de muy buena reputación en los comentarios de amazos Como ya sabéis yo siempre suelo estar testeando varios dispositivos Y en muchas ocasiones pues los testeo a la vez Y lo cierto es que en varias ocasiones he necesitado cargar varios dispositivos al mismo tiempo Y esta es una de las virtudes de esta Powerbank Aparte de su gran capacidad de 30.000 mAh Posee 3 salidas USB Y las 3 cargarán simultáneamente Incluyendo también carga rápida Quick Charge 3.0 Y la verdad que esto para mí es diferencial Crédito Spr bloqueando Son Decargar Son Son Far Son 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 Música La batería cuenta con tres entradas y tres salidas. Las salidas son USB tipo A estándar y entradas tenemos. Micro USB, USB tipo C y también puerto Lightning que son los que usan los iPad y los iPhone. Por lo tanto podemos cargar esta PowerBank prácticamente con cualquier cargador. Aunque eso sí, recomiendo cargar el propio PowerBank con un cargador de carga rápida. Ya que si no, esta tarea puede resultar eterna. Y también cuenta con función linterna. Muy útil para cuando estamos buscando algo dentro de la mochila. La verdad que al principio me parecía una chorrada, pero es realmente útil. Encima de su único botón tenemos los LED de nivel de carga. Para así saber en todo momento qué carga tiene la batería. Batería que como digo tiene una capacidad de 30.000 miliamperios. Y la verdad que es una auténtica pasada. Vamos, recargas el PowerBank y te dura tranquilamente 15 días. Ya que he podido cargar el teléfono móvil más de 5 veces o la tablet más de 3 veces. Y como digo, ambos dispositivos cargando simultáneamente. Otra cosa que me ha gustado es que viene cargada de sistemas de protección. Porque de todos es sabido que el sobrecalentamiento de una batería de litio puede ser muy peligroso. Ya que puede provocar incluso incendios. Pero con esta podemos estar tranquilos. Ya que tiene protección de temperatura, también protección de sobrevoltaje. Protección de sobrecorriente y también protección contra cortocircuitos. Por lo tanto, podemos cargar con ella tranquilamente y cargar nuestros dispositivos mientras que la llevamos en la mochila. Cosa sumamente útil. Además, según mis pruebas, apenas se calienta. Eso sí, no todo iba a ser perfecto. El PowerBank está fabricado en plástico. Y la verdad que no es un artefacto pequeño. Y lo peor es que tampoco es ligero. Ya que hablamos de medio kilo de peso. Pero bueno, son los peajes que hay que pagar por su alta capacidad. Hablamos de una PowerBank que se puede conseguir por menos de 30 euros. Y la verdad que para todo lo que ofrece, me parece una tremenda opción de compra. Y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!